Bienvenido, en esta serie de videos vamos a aprender cómo usar las herramientas que SAP nos proporciona para el análisis y testing de nuestros programas. Esto con la finalidad de garantizar que tengan las mejores prácticas de programación, mejor rendimiento y minimizar los errores. En este video veremos el Trace de Rendimiento o Performance Trace. Esta herramienta nos permite registrar actividades como accesos a la base de datos, llamadas remotas, actividades de bloqueo, etc. Podemos acceder a esta herramienta con la transacción ST05 o en el menú Sistema, Utilidades, Trace de Rendimiento. Y tenemos todas estas opciones para monitorear. SQL Trace nos sirve para hacer un rastreo del acceso de las transacciones a la base de datos. Y aquí podemos identificar lo siguiente, las sentencias SQL ejecutadas por el programa y las tablas que se consultaron. Podemos ver cómo es que estas sentencias afectan, si fueron una actualización o simplemente una consulta, los valores que se enviaron a la base de datos, ya sea en una consulta o en un update. Y también podemos ver cómo es que las sentencias de OpenSQL se transforman a SQL nativo. Con RFC Trace podemos monitorear las RFCs o funciones entre diferentes ambientes. Y aquí podemos analizar las RFCs que se mandan llamar en un programa o transacción, el estatus de ejecución de la RFC, por ejemplo, si terminó con error o fue exitosa, el tiempo que tarda ejecutando esa RFC el programa, y si detectamos que alguna está tardando demasiado, revisar el por qué se tarda y ver si podemos optimizarla. También podemos ver el tamaño de los datos enviados y recibidos, y la información y los parámetros técnicos de la instancia en la que se ejecutó la RFC. Otra herramienta que podemos monitorear aquí es el Enqueue Trace. Aquí podemos revisar el bloqueo y desbloqueo de los objetos, como por ejemplo, el tipo de petición que se hizo, la duración de la petición y quién la hizo. Con Buffer 3 podemos monitorear la memoria de Zap, y finalmente también podemos monitorear peticiones externas, tales como HTTP o canales de mensajería y push. Entonces vamos a Zap para que veas cómo se usa. Para este video hice el siguiente programa, el cual inserta documentos a una tabla ZBKPF y los inserta a través de funciones. La primera función obtiene el número de documento siguiente, y la segunda inserta este documento con sus valores a la tabla. Es un programa muy sencillo, pero la idea es saber cómo usar la herramienta. Entonces, si quisiéramos monitorear este programa o esta transacción, antes de ejecutarla debemos de activar el Trace, para que guarde un log de todo lo que va sucediendo, y lo vamos a revisar cuando finalicemos de usar la transacción. Entonces vamos a la transacción ST05, tenemos que seleccionar la opción que queremos monitorear, o incluso podemos dejar seleccionadas todas, después das clic en el botón Active Trace, y a partir de este momento va a registrar lo que hacemos. Entonces vamos nuevamente a la transacción, lo ejecutamos, y cuando finaliza, inmediatamente nos regresamos al Trace, y lo desactivamos para que no nos guarde datos de otras transacciones que no queremos revisar. Para visualizarlo, damos clic en Display Trace, podemos filtrar qué es lo que queremos revisar, y podemos agregar más filtros, como por ejemplo la transacción, el usuario, la fecha, etc. Aquí en esta ventana, es donde sí te sugiero seleccionar únicamente lo que quieres ver, ya que el log del Trace es muy grande, y podrías perderte con tanta información. Aunque para este ejemplo, solamente tenemos registro de estas tres opciones, porque no tenía un objeto de bloqueo en la tabla, y tampoco estamos haciendo peticiones externas. Pero si las tuviéramos, deben de quedar registradas en este Trace. Para que lo veas, lo voy a dejar así, y lo voy a mostrar. A pesar de que ejecute un programa muy pequeño, nos está mostrando todo esto, y con las transacciones estándar, ya te imaginarás cómo se ve. Aunque para guiarnos un poco, cada una de estas opciones tiene un color, por ejemplo, lo que es para SQL Trace está en color amarillo, lo que es para RFC Trace está en un color azul muy clarito, lo que es para Buffer Trace está en un color azul más oscuro, y así con cada opción tenemos un color. Entonces, todo esto pertenece a SQL Trace, esto pertenece al Buffer, y esto pertenece a RFC Trace. Y ahora sí, para analizar un poco esto, voy a regresarme, y voy a seleccionar únicamente SQL Trace. Y todos estos renglones muestran cómo se afectó la base de datos, simplemente con activar el Trace. Aquí únicamente está guardando datos de nuestro Trace, como la fecha, la hora, el usuario, etc. Y hasta acá es donde ya está el registro de lo que se ejecutó en nuestro programa. En la columna de Program Name, se muestra el nombre del programa, clase o función que se ejecutó. En la columna de Objeto, está el nombre de la tabla transparente que se consultó o que se modificó. En la columna de Sentencia, nos indica qué se hizo, si fue un Select o una modificación mediante un Set, un Update o un Delete. Y esta columna está interesante, porque podemos ver nuestras sentencias en SQL nativo. Y acá en estas columnas, podemos ver el tiempo que tardó en ejecutarse esa sentencia, y en dado caso, cuántos registros se insertaron, o cuántos registros se obtuvieron. Y esto es súper útil para nosotros, porque con esto podemos mejorar el rendimiento de nuestros programas, ya que podemos ver cuánto tarda cada uno de nuestros Selects o Inserts en la base de datos, y así podemos ver cuáles de nuestras consultas son más lentas, y optimizarlas si es que se puede, o revisar qué otras opciones tenemos para que no se tarden tanto. Otra cosa también interesante, es que si doy doble clic sobre el objeto que está en el nombre del programa, este nos envía al código. Por ejemplo, en este renglón, nos envía a la función Z, en la cual obtengo el último número de documento. Y por ejemplo, si damos doble clic sobre la sentencia, podemos ver más detalles sobre ella. Por último, si damos doble clic sobre el objeto que serían las tablas, nos muestra más detalles sobre ellas. Podemos ver el tamaño de la tabla, quién la creó, cuántos registros tiene actualmente, los campos llave, etc. Y como tip, este trace lo podemos usar cuando necesitamos obtener algún dato, y no sabemos en qué tabla está guardado. Simplemente activamos el trace, ejecutamos el reporte o transacción, cuando finaliza, venimos acá a revisar, y buscamos todas las sentencias que inicien con SELECT, y así podemos identificar qué tablas se consultaron, y ver si en alguna de ellas encontramos el dato que necesitamos. Ahora, ya sabes cómo usar esta herramienta, no me extiendo más ya que para cada transacción o programa, es un log muy diferente, y tienes que aprender a interpretarlo tú mismo. Pero básicamente esta herramienta nos ayuda a hacer un rastreo de todas estas opciones, para revisar el tiempo de ejecución de cada una de ellas, saber qué programas y objetos están involucrados, además de detectar en qué puntos nuestros programas están más lentos, y revisar si hay alguna opción para corregirlo. Si te gustó, suscríbete, dale a like, comparte, y si quieres apoyarme a continuar haciendo estos videos, en la descripción te dejo un link de aportaciones, si tienes alguna duda o aclaración, déjamela en la cajita de comentarios.